Vamos a echar un vistazo a estos próximos cinco días que nos esperan para que vaya planeando sus actividades, para que vaya planeando muy bien a qué hora va a salir de casa el día de mañana, miércoles al amanecer fresco de 16 grados, sin embargo estamos hablando de condiciones ya estables en la temperatura, venimos de condiciones muy frías de tan solo 4 o 5 grados en la temperatura como mínima, para el día de mañana se esperan 16 grados, la máxima de 24 con también este porcentaje activo de precipitación de un 25. Nos espera para el día jueves la mínima de 14 grados, máxima de 23, se baja el porcentaje de precipitación en un 9%, el cielo se va a tornar un poquito más despejado, para el día viernes y sábado nuevamente se reactiva la probabilidad de lluvia, hablamos del día viernes con un valor entre 7 y 10% de probabilidad de precipitación, en cuanto al termómetro la mínima será de 14 grados, máxima de 24 grados. El día sábado presente la probabilidad de precipitación durante toda la jornada con un 25%, hablamos de una mínima de 14 grados, máxima de 20 grados. El día domingo se despeja el cielo, se despeja la probabilidad de precipitación, la mínima será de 10 grados, máxima de 18 grados y esto se debe al paso del nuevo sistema frontal. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, muy buenas tardes.